hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo el maestraso en esta ocasión amigos les voy a dar una pequeña muestra de cómo se viene armando este este acero de tres octavos estas varillas de tres octavos para el habilitado pues esta losa maciza de casi 100 metros amigos son casi 100 metros por tener 9 20 de aquí donde estamos al baño con esa finca y casi los 10 metros hacia allá amigos miren amigos aquí ya venimos implementando ya la varilla de tres octavos ya se ha venido trabajando se le han venido también implementando pues estos botes mejor conocido como el bot spot ya dejamos de un lado en esta ocasión de las tradicionales chalupas y pues miren amigos se vienen metiendo está un poquito más alto que la chalupa y aquí por ser primera planta pues la losa va a llevar un espesor de 11.5 centímetros amigos y ese botecito tiene siete y medio entonces tiene un recubrimiento de cuatro centímetros en la parte de arriba del bote bien amigos aquí en la parte está en la parte central se le ha reforzado pues con dos varillas de cinco octavos es un tramo pues relativamente pequeño y ahí lo resiste este estas dos varillas de cinco octavos que están aquí tiene cuatro metros apenas de ancho de aquí de esta punta hacia la punta de allá y vamos a optar por una viga chata pero no es tan grande el tramo amigos estas dos varillas son capaces de soportar pues este el peso de esta losa aquí en el centro bien aquí ya se vienen en preparado los bastones amigos son de 130 que se van a implementar pues en los puntos más vulnerables como lo son aquí arriba de las traves en la que venimos caminando y unos 60 centímetros aproximadamente para acá y 60 centímetros aproximadamente para allá en la mayoría de las traves en la mayoría de los tramos de los claros pues más grandes amigos ya se está preparando todos los los aceros la madera ya viene perfectamente lubricada perfectamente pues ya instalada ya último un poco antes de colar pues se va a ampliar el calefateo que es este meter el papel pues en estas ranuras en las que están un poquito más grandes o madera para que pues el concreto no tenga oportunidad de escapar amigos ven aquí ya viene el armado ya es de 30 por 30 para cerrar a 15 por 15 aún no se ha terminado todavía está en proceso pero ahorita aquí todos los maestros pues están echando un taquito mirenlos bien a gustito aquí miren amigos la pequeña marquesina es de 60 centímetros igual viene armada con varilla de tres octavos y también se le van a implementar pues los bastones aquí arriba de la traves quedaría pues digamos un ejemplo aquí en medio de estas dos un bastón por acá en medio otro bastón y así pues irlos esté alternando los colocando bien así es amigos vayan preparando todos sus mejores atuendos porque si viene esta contienda eso sería todo amigos hasta la próxima los saluda su amigo el maestras o